Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en MMO Gratis, y estoy en un juego muy cutre. Ni siquiera sé cómo se llama, porque está en una web que se llama Kabam, y me ha quitado el nombre del juego, no sé por qué de la web, se llama Warchun, vale, aquí ya lo pongo. De repente empieza una música, voy a quitarle un poco el nombre, porque sé que a veces se me escucha un poco demasiado bajo. Veamos, es un juego gratuito, y me metí en él sin saber nada en absoluto sobre el mismo. Pensaba que sería un juego tipo Diablo, así en plan Diablo para el MMO, y dije, bueno, podría estar bien. No podía estar más equivocable, por tanto este vídeo será bastante corto, solo quería postearlo con una curiosidad. Además estoy probando un nuevo software de grabación de vídeo, así que puede ser un poco distinto este vídeo, además veréis mi pantalla completa, porque esto no podía grabarlo con Fraps siquiera, tenía que grabarlo con pantalla completa. Y bueno, he probado este juego, quería grabar un vídeo solo para que os registréis en un momento, porque el registro es solo, literalmente, ponen MMI y contraseña, y ya estáis en el juego. Ni siquiera tenéis que crearos vuestro personaje, elegís entre 6 clases, creo, con sonidos copiados literalmente de Google, y os metéis aquí. Y mirad qué juego más impresionante. Le doy a este oso que no sé por qué camina sobre dos patas, y me entra una especie de combate de Final Fantasy contra los dos osos. Es súper épico este juego, lo mato de un tiro, él me golpea por otro de daño, con el sonido de wow de fuerte de un malo gritado, y yo lo golpeo otra vez, automáticamente. Ni siquiera he tocado nada, ni he tocado nada. Simplemente he ganado. Más cierta experiencia, significa lo que significa eso. Yo es que creo que nunca en mi vida he visto un vídeo, un vídeo de un juego tan cutre, tan sumamente cutre. Y es que es totalmente para flipar, no puedo ni atacar a este oso, no sé por qué. Vale, por fin. El juego no descarga nada. Lo que me pareció curioso es que... Yo no juego el juego, yo simplemente estoy mirando el juego, ya juego así mismo. Yo lo único que me pareció curioso es que en la pantalla de carga salió un minijuego de estos de golpear a unos pichitos que salían ahí. Pero bueno, voy a coleccionar las recompensas por esta quest, me dan 4.000 experiencias para variar. Ahora soy el 3, aparentemente, tiene unas características que nos quitan para qué sirven. Y además, puedo cliquear para automáticamente ir hacia donde se tiene que hacer la quest. Con lo cual el juego es prácticamente automático, no hay que hacer nada. El juego ya se juega a sí mismo. Es una historia, aparentemente muy otaku, pero bueno. Tengo que matar al Bear nivel 3. No estoy haciendo literalmente nada, el juego juega a sí mismo. Es un juego que funciona sin ningún input por parte del jugador. Lo cual es un poco raro, ¿no? Pero bueno, a mí me hace mucha gracia. Y la verdad es que espero que todos los probéis, porque además con este juego estoy probando un sistema de afiliación un poco distinto. Es un partner distinto, que no es un partner de YouTube. Donde si os registráis, se supone que me da una suma pequeña. Pero bueno, ya que os registro, ni siquiera tenéis que poner vuestra información y nada. Simplemente email y contraseña. Yo creo que podéis hacerlo por email y tal. Porque además, yo me estoy escojonando con este juego literalmente. No he vivido siquiera. No sé si me escucho bien. No he vivido siquiera, así que... Es extraño que yo me esté divirtiendo tanto con un juego tan putre. No siquiera tengo que mover a mi personaje. Solo tengo que darle click todo el rato. Para que pase la conversación aburrida. La tía tarda como 3.000 años en llegar hacia mí. Me ha curado, aparentemente. Sí, sí. Una historia súper curiosa, supongo. Seguro que el escritor de esta historia ha ganado un premio Nobel por escribirlo. He conseguido 5.000 experiencia. Y ya soy nivel 5. ¿Cuánto apostáis? Número 4. Me encanta. Aquí saldré de la zona, me imagino. Sí. Ahora estoy en otra zona distinta. Aquí hay una cosa rara en el suelo. Que además mi personaje se mueve solo hacia ella. Cliquea para coger el arma. Nos tratan como gilipollas en este juego, aparentemente. Vale, hay un inventario al menos. Voy a llevar esto aquí. A ver, en un arma. Ni siquiera he podido crear un personaje. Mi personaje ha sido así automáticamente. Aparentemente soy una tía rubia. No sé, yo en serio. Este juego creo que lo han hecho a modo broma. Porque si lo han hecho a modo en serio, es que se tienen que plantear la carrera de desarrolladores de videojuegos. En serio. Porque este juego es lo más cutre que he visto en muchos años. Y eso que he visto juegos muy dulces. Si hubiera hecho una review de este juego, le pondría un 0 de 10. Básicamente porque no es un juego siquiera. No sé para qué se han esforzado de hacer estos gráficos. Aunque seguramente también son robados de alguna parte. Porque los sonidos, ya digo, son robados del WoW. No sé si habrá gráficos robados de otros juegos. Pero vamos, no sé por qué se han molestado en sacar este juego. Es el juego. Ni siquiera lo juegas, se juega el mismo. El juego disfruta de sí mismo. Tú solo observas, eres un mero observador en este juego. Pero la verdad es que es tan cutre que hasta es divertido. Eso es algo, ¿no? Por eso supongo que merece la pena echarle un vistazo. Lo mejor del juego por el momento ha sido la pantalla de carga. Ya os digo, lo siento por no haberlo grabado. Pero bueno, vosotros lo registráis y lo veréis. De verdad, es lo mejor que ha habido en este juego. A ver, me han dado unos objetos nuevos. A ver, que puedo... Incluso hay un botón para equiparlo directamente sin siquiera pasar por este menú. Necesito nivel 5 para ver eso. Y ahora lo doy aquí y mi personaje automáticamente va hacia la localización de la siguiente quest. Vamos, que es todo tan cutre que como... Se te tratan como si fueras un niño de 3 años. A ver, con si no me da uno o algo. A lo mejor este juego es para esa clase de personas. Así que lo siento si es un de ellos y este juego os parece complicado. Pero es que para un jugador que lleva años en el juego, para un jugador que ha jugado la EverQuest antigua, que ha jugado el último online... Pues como que... No, esto no es un... Me han dado un castillo. Me han dado una ciudad. Toma ya. Abrir este cofre. Me incluye 3.000 oro. Se fue el 5 y tengo 3.000 oro. Parece que aquí hay una inflación enorme. Hiperinflación como en Alemania de los años 40... De los años 50, querida. Me han dado 40 vouchers, lo que significa que... Lo que fuera que fuese eso. Richard Gift, Pansy Blue y un pandillo de metista y no sé qué, no sé cuántos. Voy a equiparme esto. El niño, sí, ahora tengo que esperar mi un 10. Sí, ya lo he equipado. Vamos, que es un juego brutal. Espero que todos os lo... Ni siquiera hay que bajarlo. Si no, no os metéis. Lo estoy jugando en browser, como podéis ver. Vamos, que es un juegazo. Me tengo que completar esta quest, lo siento. Me dan 500 de oro más. Me extraña que no haya subido a nivel 6 de a completar esta quest. Me extraña mucho. Está cargando algo, aparentemente. Warchun. Es un juegazo. Es el atún de la guerra. El atún de la guerra. Oh, así que ahora hay una ciudad donde hay dos espadas combatiendo o algo así. Sí, este juego parece que han hecho un par de japoneses que han fumado algo que no era... Que no era tabaco, precisamente. ¿Por qué tengo dos soldados, ahora de repente, que combaten por mí? No estoy haciendo nada. El juego funciona por sí mismo. No estoy tocando el ratón se quiera. Me encanta este juego en serio. Pero en serio, me haríais un favor. Al menos para probar. Si os registráis en este juego, me decís qué os parece. Sí, porque yo lo estoy viendo. Es un juego súper ridículo. No sé si más adelante avanzará y habrá más cosas guays. Pero vamos, yo solo quería probarlo para eso. Para enseñaros de qué va todo esto. Y además para probar el nuevo software de grabación que es el OBS. Sí, lo paso un tipo por el livestream de ayer, del domingo. Y nada. Aparentemente también comparte el juego una parte de tipo de juego como Travian. Oh, ahora sí que puedo darle nombre. Pero no sé si le doy nombre... Ah, sí, a mi personaje. Por fin, ahora sí que le puedo dar nombre. Confirmar en mi nombre. Ya he creado mi versionaje, vale. Bla, bla, bla. Lo he dicho, que aparentemente comparte unas contas mecánicas con un juego tipo Travian. Donde tienes que actualizar tu ciudad y tal. Aunque eso no pega mucho con un MMO. Pero bueno, ahí está. Sí, esto ya parece un poco más serio que el sistema de combate, la verdad. Tienes que actualizar tus edificios y tal. Ese sonido era de subir el nivel en el WoW. Sí, era el mismo sonido. Se han plagiado incluso en eso. Qué flipo. No sé por qué no los han denunciado Blizzard o algo. Porque veis que este juego también tiene un montón de dificultad en cuanto a subir edificios. Simplemente le doy upgrade y se sube automáticamente. Aunque no puedo siquiera porque me están llevando de la manita y me enseñan literalmente cómo hacerlo todo. Vamos. No sé qué estoy haciendo. Estoy equipando los lanceros. Ahora tengo tropas. Tengo que darle a la tropa. Tengo que meterla aquí. Ok. Ahora tengo 142 tropas aparentemente. Vamos, que es un juego súper raro. Ahora soy nivel 5. O nivel 6 ya. No sé. Seguro que sí. O algo así. Darle a Quest. Vamos, que yo no me explico para qué sirve este juego. ¿Hay que harvestear recursos a mano? Aparentemente. En serio. Voy a acabar el video aquí porque solo es un video en plan para que veáis que hay juegos muy malos en el mundo y para que probéis este nuevo sistema que ya os explique cómo funciona más o menos. Solo quiero ver si funciona y si no, pues, no volverá a aparecer. En fin, espero que os haya gustado este video. Como siempre, darle un like, un favorito y suscribiros a mi canal. En la descripción tengo el enlace para que probéis este cutre juego a vosotros mismos. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de MMO gratis. Espero que sea un juego mejor que...